Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar del excursionismo en bicicleta en la provincia de Valencia. Ya a finales del siglo XIX había una influencia de este deporte que venía del norte de Europa. En el diario El Regional, fechado el lunes 12 de abril del 1897, podemos encontrar estas excursiones. Varios socios del Club Ciclista Valenciano, que es la prehistoria de la Velo Club, organizaron ayer dos excursiones. Una que marchó a Sueca y Cullera y otra a Pétera y Serra. A continuación, en el mismo diario El Regional, pero fechado en octubre de ese mismo año, podemos encontrar otra reseña de excursiones realizadas aquí a Buñol. Unos 60 ciclistas de la Sociedad Veloz Excursionista y Club Ciclista Valenciano regresaron a las 5 de la tarde muy satisfechos de la excursión. Estas dos sociedades ciclistas son las pioneras del ciclismo en la ciudad de Valencia. A continuación, en el diario Las Provincias, del lunes 11 de noviembre del 1907, podemos encontrar en notes del Sport una excursión. Pone ayer por la mañana, verificó su 14 de excursión oficial el comité de la séptima región de la Unión Velocipédica Española. Los inscritos se reunieron en la calle Guillén de Castro a las 6 y media y se dirigieron a Moncada haciendo el viaje en escasa media hora. También en las provincias del 26 de abril del 1909, podemos encontrar en notes del Sport que el Club Velocipédico Valenciano hizo ayer su anunciada excursión a Sagunto. Salieron a las 5 y media de la mañana haciendo el recorrido sin incidente alguno. Una imagen de una excursión de la Sociedad Ciclista Veloclub Valencia de principios del siglo XX, también en las provincias, del lunes 14 de junio del 1909. Notes del Sport, el Club Velocipédico hizo ayer mañana su proyectada excursión para visitar la presa de las aguas del río Jucar. También en la correspondencia de Valencia de julio del 1909 podemos encontrar esta reseña. El Club Velocipédico Valenciano ha organizado con motivo de las ya definitivamente aprobadas carreras de la exposición un paseo nocturno al grau, invitando a todos los corredores que hayan venido a tomar parte en ellas a dicho paseo, que se celebrará mañana saliendo del local Club Nave 22 y 24 a las 10 de la noche. Se ruega a todos los señores socios asistan a dicho paseo para dar una prueba de compañerismo y afecto a los ciclistas forasteros. Una imagen de una excursión de la Sociedad Ciclista Veloclub Valencia de 1948 a Dos Aguas. Normalmente eran excursiones de dos días. Aquí vemos la carretera de tierra y piedras. En el periódico Las Provincias del viernes 5 de junio de 1914 podemos encontrar en Otros del Sport que la Sociedad Ciclista Veloclub, aquí sí, ya Veloclub, celebrará el domingo próximo una excursión a Torrent. Y también podemos encontrar esta misma noticia en el diario El Pueblo, también de la misma fecha, donde la Sociedad Ciclista Veloclub celebrará el domingo próximo una excursión a Torrente. Se ruega a todos los ciclistas sean o no socios asistan a esta excursión que saldrá a las 7 en punto de la Plaza de la Reina. Bueno, y esto es una imagen actual de la Sociedad Ciclista Veloclub Valencia en una excursión celebrada al municipio de Favareta. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.